... ...creo que hace que los vecinos y las vecinas... ...tengan la sensación de arraigo del propio parque... ...de sentido de pertenencia... ...el plantar el propio arbolado... ...y el haber participado en las ideas... ...en la elección de los juegos infantiles... ...mejora muchísimo la calidad de la zona, del barrio... ...la participación vecinal... ...y bueno, ayuda a que todos nos conozcamos también y todas... ...nos faltan muchísimas dotaciones... ...estas están muy bien, pero hay que seguir haciendo cosas sin parar. Convocaron dos comisiones de participación para diseñar este parque... ...por un lado los adultos y una de niños y niñas... ...crearon una idea de lo que querían en un inicio que fuera el parque... ...que es este dibujo que veis aquí. Hemos trabajado a lo largo de dos meses... ...hemos tenido diversas reuniones de trabajo... ...los de adultos por un lado y los de niños por otros... ...y hemos llegado a unas conclusiones... ...los niños sobre qué tipo de elementos quieren para sus juegos... ...y los adultos qué elementos queremos... ...y valoramos como que es factible... ...dada las limitaciones del parque... ...tanto presupuestarias como de tiempo como de tamaño... ...se pueden instalar en este parque. Me parece genial... ...porque ahora tengo una niña y esto estaba muy dejado. Muchos vecinos, además de mi comunidad... ...sí que han estado en muchas reuniones pidiendo... ...desde hace ya tiempo que se hiciera algo así. Estamos defendiendo a toda la población... ...que ha sido desplazada en Colombia... ...debido al conflicto armado... ...ha sido desplazada no sólo por los paramilitares... ...o por las guerrillas... ...no también por las fuerzas del Estado... ...entonces queríamos darles un espacio... ...este bancal, que le vamos a poner el nombre de Villa Jericó... ...que es una de las comunidades que les han robado... ...tenemos muchísima suerte de trabajar aquí en Rivas... ...porque la ciudadanía se vuelca muchísimo... ...no sólo en este acto sino en todos los que hacemos... ...entienden que los actos son simbólicos... ...pero que trascienden, que podemos ayudar... ...y que podemos ayudar con pequeñitas cosas... ...como puede ser plantar tres árboles... ...y se involucran un montón, la verdad. Me siento bastante ilusionado y emocionado... ...al poder contribuir, darle vida al barrio. Nos juntamos con más vecinos y vecinas de Rivas... ...que nos apetecía hacer algo diferente... ...en lo que antes no era el parque, no había nada... ...se nos ocurrió la idea del huerto... ...porque bueno, nos parecía un espacio... ...que podía aprovecharse para esto... ...y al principio ninguno teníamos ni idea... ...entonces bueno, pedimos un poco de ayuda... ...al huerto de la Casa de Asociaciones... ...nos echó una mano... ...y ahora poco a poco, pues bueno... ...pues vamos cogiendo un poco de confianza también.